Saludos jugadores, esto os habla Sensei y bienvenidos a esta nueva guía de Play on Soul en el que veremos como vencer a un asesino con la build de sigilo Antes de nada deciros que os voy a dejar dos notas interactuables aquí arriba a la izquierda en la que podéis hacer click para ir hacia ellas Y en la primera tenéis la lista de guías que tengo yo en mi canal, así que si tenéis algún tipo de dificultad sobre algún aspecto de Play on Soul y necesitáis algún tipo de guía Pues en esa lista seguramente esté la que estáis buscando, le echáis un vistazo y si veis que la encontráis pues la veis y listo Y también os dejo una nota interactuable en la que podéis hacer click para ver una serie de la historia de Play on Soul en español En la que estoy subtitulando las cinemáticas del juego a la español y también estoy narrando la historia que nos van comentando los NPCs ¿Vale? Para ir viendo como es el desarrollo de la historia de Play on Soul, etc. Si estáis interesados en conocer la historia de Play on Soul en español os aconsejo ver esta serie, la verdad que está muy chula Y me gusta bastante, tengo por ahora subido 5 capítulos pero subiré más porque está muy guay Vale, pues lo primero deciros que quiero desvelar esta build de sigilo del asesino Porque estoy viendo que hay mucha gente que tiene muchísima dificultad a la hora de combatir a un asesino con la build de sigilo Y es una putada que alguien que a lo mejor no tiene los conocimientos sobre cómo funciona el asesino O que lleve poco tiempo en Play on Soul, pues no tenga oportunidad de poder combatirle a un asesino No tenga oportunidad, eso es una putada Las victorias para mi modo de pensarlo hay que sufrirla, hay que sudarla Y la build del asesino de sigilo está muy cheta ¿Vale? Es una build muy sencillita en la que simplemente se busca el sigilo Y una vez se tiene el sigilo a las espaldas del enemigo se spamea el boost de daño Ya está, no tiene más, es así de simple la build Entonces para el que la ejecuta es aburrida, es repetitiva, es monótona Y es para cualquiera, independientemente de sus capacidades para PvP o no Es que es una build tan sencilla y tan fácil de ejecutar que la puede ejecutar cualquiera Y es una putada que cualquiera, sea bueno, malo o regular en PvP Pueda aniquilar a cualquier otro de una forma muy fácil Es que eso es una putada Por eso yo desvelo la build de sigilo del asesino Y para aquellos asesinos que penséis que os vais a quedar sin build de sigilo Y no vais a tener oportunidad en PvP Pues os digo que os equivocáis El asesino tiene muchísimos tipos de build que puede ejecutar tanto en PvP como en PvE Y para PvP, pues en próximos vídeos os ofreceré una build de el asesino defensiva Más dinámica, con mayor capacidad de improvisación Con mayor cceo, más divertida, ¿vale? Y también os ofreceré una build ofensiva para el asesino, para PvP Del mismo modo, más dinámica, más entretenida, con mayor capacidad de improvisación Es decir, que mola jugarla La build de sigilo es que es aburrida Yo no la utilizo porque es que me aburro, sinceramente Es que me aburro Vale, pues comenzamos con la contra build para la build de sigilo del asesino Lo primero que deciros es que el asesino utiliza diferentes modos de sigilo Que sería el sigilo forzado, el sigilo ofensivo, el sigilo continuado y el sigilo defensivo, ¿vale? Y la build del asesino se basa en lo siguiente Buscar ese modo de sigilo Y una vez en el estado de sigilo Buscar la espalda del enemigo Hay algunas skills que no es necesario que nosotros busquemos la espalda Sino que directamente los pone a la espalda del enemigo, ¿vale? Una vez a la espalda del enemigo y en el modo de sigilo Pues spameamos dos skills Simplemente dos skills Que sería el headstab Que yo lo tengo configurado en clic derecho del ratón Y el listen crash Que yo lo tengo configurado en el tabulador Deciros que yo normalmente Cambio todas las configuraciones de todos los juegos Porque al jugar varios Pues tengo que buscar siempre la similitud entre ellos Para no volverme loco, ¿vale? Entonces esto no es por defecto Está configurado a mi modo, ¿vale? Entonces fijaros más en las habilidades Que en las teclas Os aconsejo eso, ¿vale? Vale, pues simplemente nosotros Spameamos Spameamos clic derecho del ratón y tabulador Y así sucesivamente Clic derecho, tabulador Clic derecho, tabulador Y ya está El rango en el que nosotros podemos actuar Con este spameo de skill Es de 3 metros, ¿vale? Vale, ¿Cómo nosotros podemos sacar Al asesino Del modo ocultación? Que es el fundamento De la contra build Pues de diferentes formas Básicamente Utilizando áreas Utilizando áreas De 360 grados Es decir De un círculo En nuestro alrededor En un rango De más de 3 metros Esto es importante Aunque la mayoría de las áreas Tienen más de 3 metros Pero recordar que Nuestro rango de actuación Del asesino Para spamear Estas 2 skills Es de 3 metros, ¿vale? O también podemos utilizar Áreas De media luna Cónicas O frontales Pero Este tipo de áreas De media luna Cónicas y frontales Es necesario Que nosotros Hagamos un giro De 180 grados Y pongamos Donde estaba nuestra espalda Nuestra cara, ¿vale? Para poder Sacar del estado Al asesino Ese es el fundamento De esta contra build Que Tenemos un área De 360 Directamente La tiramos Y lo sacamos Del estado Y ya no puede spamear Esa chetada Ese boost de daño Que tiene Que no tenemos Ningún área De 360 Y tenemos Un área Cónica Media luna O frontal Pues Giro de 180 grados Nos ponemos Nuestra cara En nuestra espalda Y utilizamos la skill Y lo sacamos Del estado De sigilo ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cuáles serían Los diferentes modos De sigilo Que utiliza El asesino Y cómo combatirlos? Pues el primero Sería el sigilo forzado Con dos skills Las dos skills Que utiliza El asesino En el sigilo forzado En la que no necesita Atacar al enemigo Ni defenderse del enemigo Para entrar en el modo sigilo Sino que simplemente Utilizando la habilidad Se pone en el modo sigilo Eso significa Sigilo forzado Una de ellas sería La Fighting Spirit Que yo lo tengo configurado Como V Y La Fighting Spirit Lo que hace es Ponernos en el modo sigilo Durante 15 segundos Y además amplifica Durante 10 segundos La probabilidad De crítico En un 40% Y el daño crítico En un 50% Además de La recuperación De puntos mágicos Durante esos 10 segundos A full ¿Vale? Y la otra sería La Smoke Screen Configurada Por mi con X Yo la tengo en la X Y esta habilidad Lo que hace es Ponernos en el modo sigilo Durante 10 segundos Básicamente Y durante 0.5 segundos Resisten los estados Que no estuvieran En ese momento Pues Ejecutando Si no estaban ejecutando Skill O nos tiran una skill De área Con esta habilidad Podemos Evitar Ese daño O ese efecto De esa skill Durante 0.5 segundos ¿Vale? ¿Vale? Tanto Light Tanto Fighting Spirit Como Smoke Screen Tienen 1 minuto 30 De cooldown ¿Vale? Entonces vosotros Cuando veáis Que un asesino Sin atacar O defenderse Entra en el modo sigilo Es porque ha utilizado El sigilo forzado Y hasta dentro De 1 minuto 30 No podrá volver A utilizar esa habilidad ¿Cómo se combate esto? Pues simplemente Os vais a una zona En la que podáis Cubriros la espalda Por el entorno Y así Forzáis al asesino Que os ataque de cara Esto facilitará Mucho más A la hora De contraatacarle Pero aún así Estas dos habilidades Son las que tiene El asesino Más chetas Por así decirlo Porque le da La capacidad De una gran improvisación Le da la capacidad De utilizar prácticamente Todas sus skills En modo sigilo Y poder utilizar Diferentes modos De juego A la hora De atacar Entonces porque Os pongáis De espalda Contra algún entorno No significa que No significa que No os vayan A atacar ¿Vale? Simplemente significa Que evitáis Que os spameen El Heartstab Y El Lighten Crash Os atacarán De otra forma ¿Vale? El otro Modo de sigilo Sería el sigilo Ofensivo En el que tenemos Tres skills Que utiliza El asesino Una sería El Blink Step En el que Se utiliza La carrera Y El Clip derecho Del ratón Para Utilizar Esta habilidad Por ejemplo Cuando vamos Volando en el aire Y ponernos detrás Del enemigo Y de esa forma Spamear El Heartstab Y El Lighten Crash Una manera De evitar Que no se aplique En el Blink Step Es simplemente Que cuando veáis Que el asesino Empieza a correr Hacia vosotros Vosotros también Corráis Y saltéis Al aire ¿Vale? Porque esta habilidad Simplemente la puede ejecutar Si nosotros estamos En el suelo Si no estamos En el suelo No puede ejecutar El Blink Step Entonces es una manera De evitar Que No lo aplique La habilidad Y otra También sería Que una vez Que no La haya utilizado Pues simplemente Utilizamos Un área De 360 Para sacarlo De ese estado De sigilo Y de ese modo Que no nos Spamee El Heartstab ¿Vale? Y el Lighten Crash Que no nos Spamee el Clip derecho Y tabulador También En el caso De que no tengamos Una 360 Pues damos Un giro De 180 Porque lo tenemos A la espalda La propia habilidad Lo pone en la espalda ¿Vale? Entonces lo tenemos En la espalda Damos un giro De 180 grados Y utilizamos Área de Medialuna Área cónica O área frontal Lo que nosotros Tengamos a mano Lo sacamos del estado De sigilo Y listo ¿Vale? Otra habilidad Que tiene el asesino Para utilizarla Como build De sigilo Ofensiva Sería El Hawkey Que lo que hace Es que Nos mete En modo sigilo Durante 6 segundos Si estamos Envenenados Independientemente De si estamos Envenenados Con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Veneno Eso da igual Si estamos Envenenados Y utiliza Esta skill Que yo la tengo Configurada Como Q Pues se mete En el modo sigilo Durante 6 segundos ¿Vale? Y además Recupera Pues 5 Focus De puntos Mágicos Esta habilidad Es muy difícil De evitar Que la utilice Porque como ya sabéis Pues el asesino Utiliza muchísimo El veneno Y simplemente Pues apretando Q Pues se mete En el estado De modo sigilo Durante 6 segundos ¿Cómo podéis Vosotros Contraatacar Esta skill Pues del mismo Modo que La anterior Utilizando Inmediatamente Porque esta skill La utiliza A 3 metros Necesita un rango De 3 metros Para ejecutarla Así que utilizando Inmediatamente No podéis demorar Demasiado Una skill De daño En área De 360 O Una skill De media luna O cónica La frontal No lo No os aconsejo Porque seguramente Os falle ¿Vale? Porque seguramente Este en movimiento En ese momento Y os falle La frontal Así que lo más Recomendado Es la 360 Media luna Icónica Después tendríamos Una tercera Habilidad Que utiliza El asesino Para De sigilo Ofensiva Que sería Combinando La Q Con El 1 En mi caso ¿Vale? ¿Cuál sería? Si La Q Con el 1 Que lo que hace Es teleportarnos A su ubicación Y Atacar Entrarnos Por la espalda Lo que lo mete En el estado de sigilo Durante 6 segundos ¿Vale? Y entonces Ahí empieza a spamear El click derecho El ratón Y tabulador En mi caso ¿Cómo podemos nosotros Evitar esto? Muy sencillo Cuando Hace la combinación De Q Más 1 Lo peor Que podéis hacer Es correr No corráis Jamás Porque Q Cuando nos Teleporta A su ubicación Nos deja un poco Atontado ¿Vale? Nos deja un poco Que no podemos Hacer absolutamente Nada No podemos Movernos No podemos Ejecutar Skill Ni nada Por el estilo Entonces Los asesinos Van a aprovechar Esa situación Para meterse En el modo sigilo Y para empezar A spamear El click derecho Más tabulador Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es simplemente Utilizar Skill de área Directamente No corráis Porque mientras que corráis Ellos ya están Spameando Esta combinación Entonces lo que le vais a dar Es más ventaja A la hora de que lo utilicen Simplemente Utilicáis habilidad De 360 Y en el caso De que no tengáis 360 Media vuelta 180 grados Poneis vuestra Vuestra espalda A vuestra cara Y de ese modo Utilicáis Habilidad de media luna Cónica O frontal Y lo sacaréis Del modo de sigilo Eso es lo más rápido Para sacar Al asesino Del modo de sigilo En esta situación Como corráis Ya la habéis cagado Van a bajar La mitad de la vida Muy rápidamente Después tendríamos el modo de sigilo Continuado En el que el asesino Utiliza este modo de sigilo Para seguir permaneciendo En el modo sigilo Tendría dos skills Con las que se puede utilizar Y con estas dos skills Puede seguir mantenido En el modo de sigilo Durante 6 segundos más Una de ellas sería El ball strike En el que la utiliza En un rango de 16 metros Esto es una chetada habilidad Y nos stunea por dos segundos Y además nos meten En el estado de blindes Y moodles Por 5 segundos Además de ponerse En el estado de sigilo Durante 6 como he dicho ¿Vale? Normalmente un asesino Cuando utiliza esta habilidad Lo que hace es Acercarse lo más rápido A nosotros Para poder spamear Clip derecho de ratón Y tabulador En mi caso ¿Vale? El lightning crash Y el hard stop Ese modo pues nos mete Ese boost de daño ¿Qué nosotros tenemos que hacer? No correr Si nosotros corremos La hemos cagado Si nosotros corremos Del asesino Una vez esté en el modo sigilo La hemos cagado Porque el va a aprovechar Para spamear Su boost de daño Con un rango de 3 metros El va a aprovechar Que nosotros queremos escapar Para bajarnos el queso Muy rápidamente Entonces ¿Qué debemos hacer? Quedarnos en el sitio Visualizar donde se encuentra Y si tenemos área de 360 Cuando esté a nuestro rango Ya sabéis que Tiene que spamear En un rango de 3 metros Pues utilizarla Para sacarlo en modo sigilo Que no tenemos de 360 Pues tenemos que ubicarlo En un rango de media luna O cónica O frontal Donde se encuentra Y hacer el giro Y ponernos de cara Al asesino Para poder ejecutarle Esas skills Y sacarlo del modo sigilo Deciros que con esta habilidad El asesino No se pone directamente A la espalda ¿Vale? Entonces tenemos que ubicarlo Visualmente No es como otras Que directamente Si se pone en la espalda Como he comentado antes Con esta Él tiene que moverse Entonces hay que ubicarlo Visualmente Para ver por donde va Que lo podemos ver Pues por la distorsión Que provoca en el paisaje Como ya sabéis Si os habéis dado cuenta Y también Y después tendría otra habilidad Que sería el shadow drain Que es muy parecida Simplemente que Tenemos un rango de 13 metros Para poder Mantenernos en el modo sigilo Durante 6 segundos Y recupera 15 de focus ¿Vale? 15 puntos mágicos Durante 5 segundos Pero esta habilidad Tiene que utilizarla A un rango de 13 metros Si o si Entonces Lo tenemos relativamente cerca Y cuando utilice esta habilidad Seguramente Si esté en la espalda ¿Vale? Esa es la diferencia Entre esta Y esta Con esta seguramente Si esté en la espalda Por lo que simplemente En el caso de que no tengamos Una 360 Nos damos un giro De 180 grados Nos ponemos de cara a él Y utilizamos área de media luna Cónica o frontal Para sacarlo del estado de sigilo Y Esta Sin embargo Hay que Ver por donde va Por donde anda Hacia donde va a tirar Etcétera Etcétera ¿Vale? Esa sería la diferencia Fundamental Otro modo de sigilo Sería el sigilo defensivo En el que el asesino Utiliza Las skills defensivas Para poder Entrar en el estado de sigilo Y tiene 4 habilidades disponibles Para poder Entrar en ese modo de sigilo Una sería El decoy Y el decoy Es una habilidad Que siempre el asesino Utiliza después De Atacar al enemigo Es decir Cuando nosotros Estamos jugando Contra un asesino Y el asesino Deja de pegarnos Y somos nosotros Los que podemos Contraatacar Cuidado Porque en este momento Es cuando el asesino Utiliza el decoy Entonces Lo óptimo Es esperar Un segundo O segundo y medio Dependiendo de la configuración De stage Por ejemplo Podemos estar en stage 2 O en stage 3 Depende de la configuración Y la build del asesino Suele variar Entre uno Y un segundo y medio Pero vosotros Mediante la animación De la habilidad Que es bastante cantosa Pues podéis Reconocer Si el asesino La está utilizando O no Cuando veáis Que la habilidad Termina de hacer La animación Es cuando debéis atacar Repito El asesino Siempre que vayáis A contraatacarle Utiliza esta habilidad Siempre No falla Es protocolo Por así decirlo Esperáis un segundo Segundito y medio Y la habéis jodido Vivo Otra habilidad Sería La strike doll Y esta En este caso Es cuando vosotros Metéis al asesino En el modo de Snowdown ¿Vale? Cuando lo metéis En el estado De snowdown El asesino Suele utilizar Esta habilidad Que tiene un counter De 0,8 segundos Para poder meterse En el modo De sigilo Y ponerse A la espalda Esta habilidad Lo pone a la espalda Al igual que esta También lo pone A la espalda Del enemigo Para poder Spamear El click derecho Del ratón Y el tabulador El item crash O hardstack Y hacer ese Bush de daño Chetado ¿Vale? ¿Qué debéis Hacernos vosotros Cuando ponéis En snowdown Al asesino? Esperaros Un segundito Os esperáis un segundito A que tire la habilidad Y después Le atacáis Así de simple Porque siempre Que él esté En snowdown La habilidad Prioritaria Que va a utilizar Siempre va a ser Esta El straw down Otra habilidad Que tiene el asesino Como build defensiva De sigilo Sería el stealth En la que Si el asesino Se encuentra En el modo de Snowdown Stun Daze Inconsciencia Grapple Graff O phantom grip Pues utiliza esta habilidad Que lo tengo configurado Como X Y se lancia Hacia de atrás En un rango De 8 metros Y se pone En el modo sigilo Durante 6 segundos Deciros que esta habilidad Tiene un cooldown De 36 segundos Por lo que Durante los 36 segundos Próximos Bueno Los 30 Porque el modo sigilo Serían 6 segundos Durante los 30 segundos Próximos No podrá Volverla a utilizar ¿Vale? Este es un dato importante Que tenéis que tener en cuenta Así que podréis meterle Los demás estados De ceseo Alterados Para Poder Atacarle Y también deciros Que en el caso De que tengáis Alguna área mayor A 8 metros Pues si podréis Sacarlo del estado Porque el asesino Con esta habilidad Simplemente lo que hace Es echarse hacia detrás O sea Se encuentra en la misma posición De inicio Pero a un rango De 8 metros Si tenéis un área frontal Mayor a 8 metros Pues lo podéis sacar Del estado O cónica O media luna O 360 Eso ya depende Del rango de área Que tengáis En el caso De que tengáis ¿Vale? O si decidís Moveros hacia adelante Para alcanzar ese rango También lo podéis hacer Moveros hacia adelante Y utilizar esa habilidad Para sacarlo Del estado De sigilo Y por último La última habilidad Que tendríamos Sería Yo lo tengo configurado Como F Sería el asid stand left Y esta habilidad Es muy cheta Porque es una habilidad Que tiene un cooldown De 8 segundos Y que se ejecuta Siempre que nos Inplican ataque Es decir Nosotros Si ejecutamos Esta skill Con F En mi caso Y nos están ejecutando Ataque Pues yo resisto El daño Y los efectos De ese ataque Y además Me meto En el modo De sigilo ¿Vale? Y recupero 6 focus Además Por eso Es una habilidad Muy complicada Esta para mi Es la mejor habilidad Que tiene el asesino A la hora De trolear Al enemigo Vale Pues yo creo que ya tenéis Toda la información suficiente Para combatirle a un asesino Con la build de sigilo Y deciros Que en el caso De que os haya gustado Dejarme un like Lo agradeceré bastante Y también Dejarme cualquier duda En comentarios Y responderé Cuando pueda ¿Vale? También podéis suscribiros Al canal Para poder seguir Esa serie de Blade and Soul De historia de Blade and Soul En español Que estoy haciendo Que voy por el capítulo 5 ahora mismo Y también para ver Futuras guías Sobre las diferentes clases Ahora lo que voy a hacer Va a ser básicamente Subir guías Sobre diferentes clases Eso sí Primero voy a subir Sobre el asesino Que la próxima será Una build defensiva Del asesino Y una build ofensiva Del asesino Subiré de los dos tipos Después creo Que el que voy a hacer Guías sobre builds Será sobre El Kung Fu Master Creo Pero estoy dudando Entre el Kung Fu Master Y el Soul Fighter No lo sé Ya veré Poquito a poco La iré subiendo a mi canal Así que si estáis interesados En ver esas guías Suscribiros O si estáis interesados En ver la historia De Blizzard en español Suscribiros también Así que nada Saludos Y sayonara gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!